Te enamoro, y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu río solo fue a conocerme Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú Soy yo, te quiero hacer sufrir en la hora Olvida y déjalo así, déjame la culpa Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú Soy yo, te quiero hacer sufrir en la hora Olvida y déjalo así, déjame la culpa Ok I don't really, really wanna cry anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a baby, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really wanna cry anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a baby, baby, just let it be So come and put the blame on me Tú eres tú, tú eres tú Te quiero hacer sufrir en la hora Olvida y déjalo así, déjame la culpa Tú eres tú, tú eres tú Te quiero hacer sufrir en la hora Olvida y déjalo así, déjame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí